12 y 40 en Cañete, cámaras de seguridad captaron la oportuna reacción de la policía para salvarle la vida a un adulto mayor de 71 años que se atoró y se estaba asfixiando. Ahí estamos viendo las imágenes que son bastante claras. El hombre se desvaneció causando la alarma entre los transeúntes quienes de alguna manera intentaron ayudarlo. De pronto apareció un grupo de efectivos. Hoy podemos contabilizar a cuatro efectivos quienes le brindaron los primeros auxilios y le hicieron una reanimación cardiorespiratoria. Una vez estabilizado, personal de serenazgo lo trasladó hasta el hospital más cercano donde ya se viene recuperando.